Hola Claudio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, salvo la garganta, el resto es todo bien. Vamos tratando. Estamos todos parecidos. Vamos a hablar, lo anticipábamos, de una charla. Atención, chicas embarazadas, presten atención a esto porque es de vuestro interés. Contanos un poquito. Bueno, en el marco de la Fundación OSDE, nosotros tratamos de hacer actividades abiertas a la comunidad y un poco esta charla obedece a ese momento. Es la primera actividad que hacemos en el año y vamos a hacer una charla mañana a las 3 de la tarde en nuestro auditorio que está abierta, obviamente, a nuestras socias embarazadas y a la comunidad en general, a las chicas embarazadas de la comunidad. Va a haber dos disertantes. La primera es nuestra asesora médica, que es la doctora Rosita Poumé, que va a hablar del tema cuidados en el embarazo, parto, posparto. Y después, Marínez Braco, la licenciada Marínez Braco, que es puericultora y que va a hablar del tema de la importancia de la lactancia. Así que, bueno, las esperamos. La idea es que sea una charla interactiva, que puedan ir a sacarse dudas, a preguntar y a pasar un momento agradable. ¿Gratuito? Es gratuito, sí. Mañana a 3 de la tarde. Mañana a 3 de la tarde en nuestro auditorio de Santa Marina 451, en el tercer piso. Perfecto, va a ser una muy buena propuesta. Si uno tiene alguna duda, nos puede llamar o contactar vía telefónica. Mañana a 3 de la tarde. Gabriela, y están trabajando también en una exposición de arte para el próximo fin de semana. Sí. Dame algún detalle. Te paso algún detalle. Algún detalle. Bueno, sí, en realidad tenemos una muestra de Matilde Marín, que es una artista que va a venir de Buenos Aires. Matilde va a estar el día de la inauguración. La muestra se llama Arquitectura de sí misma. Y ella va a estar en el Moonbat todo el mes de septiembre. Se inaugura el sábado, primero a las 7 de la tarde. Bien. Sí, así que bueno, ahí también a todos los amantes del arte, los esperamos a pasar una agradable velada. Gabriela, bueno, ahora muy cerca de la Fundación OSDE, ¿no? Sí, Claudio, a partir de hace nada, menos de un mes, por eso este año venimos un poco atrasados con el tema de eventos, pasear a estar en el área de todo lo que es Relaciones Institucionales y Fundación OSDE. Después de casi 20 años en el área comercial, este es un cambio que la verdad yo lo pedí y vino muy bien y estoy muy contenta con la nueva función. Y bueno, debutando con estos eventos de esta semana y bueno, después los mantendré al tanto de lo que surja de acá para adelante. Qué bueno, bueno, felicitaciones y mantenernos obviamente informados, porque trabaja mucho y muy bien la Fundación OSDE y bueno, con Gabriela Llorente en Tandil va a haber mucha más actividad la Fundación OSDE a nivel nacional, realmente es maravilloso, hace un montón de cosas. Ahora Tandil también va a tener su propio motor. Vamos a tratar de tener más cosas de las que teníamos. Bien, bien. En la medida de lo posible y de los sponsors que nos acompañan que por suerte son geniales. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Claudio. Gabriela Llorente de OSDE. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio.